¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título de hoy, señores, vamos a estar hablando del nuevo producto que está revolucionando todo Instagram y por todos lados. Estamos hablando del Magic Remover. Esto es básicamente un removedor de smalten gel, pero que la cosa es fabulosa. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y les voy a poner un poco de situación en mi historia, digamos que con las uñas en gel. Yo me hago las uñas en gel, digamos que aproximadamente tres años más o menos. Llevo haciéndomelas. No me las hago todas las semanas porque es verdad que hay temporadas en las que digo, ay, qué flojera, voy a descansar las uñas y tal, pero me las hago yo misma. Yo durante mucho tiempo, digamos que estuve como en la búsqueda del esmalte perfecto, el esmalte gel perfecto que me durara yo, con que me durara una semana, estaba feliz. Y después de eso, señores, digamos que los problemas cambian. Antes mi problema era que el esmalte no me duraba una semana y después mi problema era que cuando me quería cambiar el esmalte, porque finalmente logré encontrar algo que me ayudara a mantener el esmalte en gel durante más de una semana, incluso tres semanas en perfecto estado, después era como me lo quito. Entonces, bueno, acetona pura. Bueno, ok, acetona pura, pero realmente a mí no me lo quitaba la acetona pura por completo. A mí me quitaba lo que es el color, pero abajo me quedaba, digamos que la base del esmalte. O sea, es que uno primero se pone una base, una capita para proteger la uña, para que la hidrate y tal, y después sobre eso es que te pones el color. Pues a mí me quitaba el esmalte en gel, pero no me quitaba lo que era esa primera capa. Entonces tú decías, bueno, entonces me le doy, me le doy, pero yo no me quería maltratar las uñas porque no me gusta eso de estar dándole a la uña para raspar. No, eso no me gusta. Bueno, cómprate esmalte, esmalte no, cómprate acetona pura. Pues es que estaba ni noca comprando la acetona pura. Pues más o menos la solución. Después vi que alguien hablaba, de hecho, les digo, es que estas cositas que son para, tú te agarras la acetona, la pones en un algodoncito, lo metes en aluminio, que sé yo, y tacata, te pones eso. Ahí te quedas, mi amor, tiesa, esperando 20 minutos hasta que esto haga efecto. Esto te ayuda a mantener todo en su sitio para que se te quite ese esmalte. Perfecto, no me funcionaba la cosa. Después vi, cómprate estos, son como parches, ¿verdad? Mírenlo allí. Estos son como parches que los venden en AliExpress y esto lo que va a hacer es que tú lo abres. Esto tiene una, bueno, digo yo que es acetona porque no huele a acetona. Tú metes tu dedito allí, tacata, aquí esto es, aquí hay dos. Pero bueno, tú metes tu dedito allí, te quedas ahí 20 minutos sin moverte. Eso te ayuda. Sí, me ayudaba, pero seguía quedándome restos y la única forma de quitarla era maltratando un poco mi uña, cosa que seguía sin gustarme. Sigo buscando y entonces ahora viene el boom de esto en internet, que no es más que un producto que viene en este envase, que parece ser, ¿verdad? Un esmalte de uña como unicordiante. En Instagram lo ponen como que es un producto que tú te lo pones, es como un gel viscoso, tú te lo pones y el esmalte empieza a explotar. Y así de rápido queda libre tu uña de este esmalte. Eso está por todos lados de la revolución y todo el mundo dice que es perfecto. Hay bastantes opiniones, unas a favor, otras en contra. Y yo dije, bueno, yo lo voy a probar porque ahora una cosita más que yo pruebe, no, una rayita más no hace daño. Total, que lo encontré por Amazon. Bueno, aquí está, mírenlo allí, de todas formas en la cajita de información. Yo les voy a dejar el link directo. Esto, señores, al abrirlo es básicamente esto. Es como viscosa. Mírenlo allí. Es super... Esto no es ni siquiera como una gelatina. Miren. Esto es algo como que parece que fue un esmalte que se está secando, pero esto no se está secando nada. Esto es así. Ustedes ven. Es como una gelatina. Déjame ver si esto está enfocando bien. Como una gelatinita. Total, que eso tú te lo pones en la uña, te lo dejas allí y la verdad es que rápidamente te va levantando el esmalte. Yo esto ya lo he probado. Yo les hice un video y se los voy a dejar a continuación para que ustedes vean cómo es el proceso. Y ya luego al final, pues, digamos que les doy mis conclusiones acerca del mismo. Así que aquí los dejo con el video. Y aquí estamos. Entonces les quiero mostrar el producto en sí para que vean cómo, cuál es, cómo viene la caja y tal. Y al abrirlo, pues, es básicamente lo mismo. Viene así. Esta es su presentación. Miren allí. Bueno, y una de las cosas que me parece más curiosa es que por ningún lado ellos dicen cuáles son los ingredientes. Aunque tengo que reconocer que en Amazon sí dice que esto está hecho a base de ingredientes naturales. Bueno, pero aquí lo que dice es que, por ejemplo, esto te va a ayudar a reducir lo que es la deshidratación de tus uñas y también a lo que es la apariencia de puntitos blancos que a veces tenemos en las uñas. Dice que esto es un producto solamente para uso profesional, pero bueno, nosotros los vamos a estar usando. En el día de hoy aquí yo tengo, estas son las, bueno, aquí ya está. Lo que pasa es que ya tengo yo dos semanas o más de dos semanas con este esmalte. Entonces ya es hora de removerlo, aunque me voy a poner el mismo color básicamente, pero bueno, es hora de remover este. Y les quiero mostrar. Vamos a abrir el envase para que vean. Miren allí al abrir lo raro que es esto. Es como una gelatina súper rara porque es que esto no tiene como otro nombre. Es súper, súper rara y a ver si se puede enfocar dentro del envase. También es como gelatina lo que hay allí dentro. Entonces, básicamente las reglas de esto es que te lo tienes que, primero hay que limarse la uña, ¿verdad? Hay que limarse la uña para eliminar lo que es esta capa de brillo que tenemos, ¿verdad? Que es el top coat y después, digamos que cuando ya tienes tu uña limada y el color, digamos que está como a flor de piel, está bastante expuesto, pues se pone este producto para que el producto impregne lo que es el color y obviamente lo vaya destruyendo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que aquí con ustedes voy a hacerme una uña, me voy a limar una uña y la otra no, para que veamos cómo funciona esto en ambas uñas. Así que voy a empezar y me voy a estar limando esta uña. Voy a agarrar esta lima, bueno, como pueden ver ya la he usado, y la voy a limarla por la parte más agresiva o más dura de la misma. Bueno, y estando un poquito más de cerca, como pueden ver, me limé todas las uñas, bueno, aquí hay unas cuantas, ¿verdad? Que es para propósito del video, para que veamos los efectos que puede pasar cuando una uña está bien limada y cuando no. Y me dejé estas dos uñitas que pueden ver aquí, están con su top coat, no me las limé, pues vamos a probar con esas dos, a ver cómo funciona este producto y bueno, con el resto de las uñas. Obviamente vamos a empezar con esta mano, ¿verdad? Porque tiene, digamos que es la que nos interesa por ahora. Como ya les enseñé, esto es meramente un gel, como pueden ver, y lo que vamos a hacer es empezar a aplicarla. O sea, ellos dicen que esto hay que aplicarlo, que, bueno, hay gente, he visto que hay gente que dice que no dejes que toque tu piel y tal, pero, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Porque cuando yo compré esta no tenía ninguna de esas advertencias. Es súper raro esto, señores, porque es que como es gel, tú piensas que es que se está dañando. Y bueno, como pueden ver, así van las uñas, señores, miren, miren estas dos uñas ya cómo van. Y lo que acabo es de terminar de ponerme todo el esmalte. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a esperar aquí de 5 a 10 minutos y bueno, vamos a ver cómo va trabajando esto en nuestras uñas. Bueno, y como pueden ver, señores, déjenme ahí enfocar. Ya pasó la hora, bueno, la hora no, los minutos que tenía que pasar y quiero que miren cómo están cada una de las uñas. Incluyendo, bueno, vamos a centrarnos, Dios mío, qué problema con el enfoque. Vamos a centrarnos en estos dos deditos, ¿verdad? Que no los, no le limé el esmalte superior y bueno, estos dos que sí están limados. Entonces lo que se aconseja es que con un palito de naranjo, pues empecemos a retirar. Y la verdad es que esto se retira súper fácil, miren, esto se retira súper, súper fácil. Y como pueden ver, lo que quedan son los trocitos del esmalte. Señores, el esmalte se vuelve como un gel. Es súper raro porque se vuelve como un gel. Miren, como pueden ver, aquí quedan sitios que se rehúsan a salir. Entonces lo que podemos hacer es que nos volvemos a poner del esmalte, este o del removedor de esmalte y volvemos a esperar unos minutos. Miren aquí también. Este hay que volverle a aplicar porque este se rehúsa a salir. Y bueno, vamos a ver este. Miren, señores, este ustedes ven, se levantó un poco, pero no se levantó por completo. ¿Por qué? Porque este, señores, sí, es verdad, o como pueden ver, que no limé lo que es el top coat. Así que esta se resiste. Vamos a probar con este lado. Y bueno, este, este no, este se dio un poco más rápido. Así que lo que vamos a hacer es a volvernos a aplicar más esmalte o más removedor de esmalte, pues para terminar de remover lo que aquí queda. Y una vez aplicado el removedor en todas las uñitas, ¿verdad? Que todavía quedan restos del esmalte en gel, pues vamos a esperar unos minutos. Pero como pueden ver, ya se está levantando lo que queda. Y aquí está el resultado. Como pueden ver, miren allí, déjenme ver si puedo enfocar bien. Miren allí cómo se ha ido levantando el resto de esmalte en gel que quedaba. Y bueno, ya yo lo estoy pasando. Como pueden ver, el palito de naranjo. Y señores, miren cómo queda la uña. Estos son restos que, bueno, ahora lo termino de limpiar. Pero miren allí, cómo se va de rapidito. Ay, aquí quedó un pedazo. Bueno, ya se fue. Cómo se va de rapidito. Y por ejemplo, si ustedes tienen todavía, les queda producto de base, ¿verdad? Que todo esto blanquito es la base que se está retirando. La primera base, la primera capa de esmalte que uno pone cuando se va a hacer el esmalte en gel. O la manicure en gel. Bueno, pues sí, pueden volvérselo a poner. Bueno, señores, y aquí están ambas uñas. Bueno, ambas uñas no, ambas manos. Y como pueden ver, este es el resultado. Ambas manos están en perfectas condiciones y listas para empezar otra vez a hacerme la manicure. Y bueno, déjenme contarles. Como pudieron ver, el producto es como bastante viscoso, como bastante espesito. Es un poco, bueno, no es complicado. Hay que ponerse a aplicárselo bien porque no es tan líquido como un esmalte. Pero la verdad es que se aplica fácil. Tampoco es una cosa que sea súper difícil. Y bueno, como pueden ver, él actúa bastante rápido. Lo que sí yo entiendo es que no te va a quitar todo el esmalte o toda la capa de esmalte por completo. Sino que hay que ponerse una o dos veces para que te retire todo. No sé, lo que se siente es, tú sientes que tienes algo en la uña, pero no puedo decir ni que sientes frío, ni que sientes calor, ni nada por el estilo. Es que tienes algo en la uña. Así como cuando uno se acaba de aplicar esmalte, que no es ni frío ni calor, pues eso es lo que se siente. Lo he tenido muy, o sea, cerca de, o en la piel, perdón, cerca no, en la piel y no pasa absolutamente nada. De vez en cuando quizás puedes sentir un frío, pero no te maltrata la uña, o sea, la piel y nada por el estilo. No te hace ninguna, no te causa ninguna lesión. Yo realmente lo recomiendo, para mí es como un avance porque tardas mucho menos que cuando te pones el acetona. Y es como menos engorroso y menos lío. Bueno, ya después de que ustedes hayan visto ese video, tengo que decirles que yo estoy muy contenta con este producto. Como pudieron ver en el video, yo me pongo el producto y como les digo, importante es que el producto toque todo lo que es el esmalte para que lo retire bastante fácil. Como pudieron ver, no es un producto que explota, como dice o como aparece en Instagram. Pero es un producto que se va levantando y obviamente al irse levantando, pues hace un pequeño sonidito, pero eso es casi imperceptible. O sea, si tú te pones la uñita cerca, pues lo vas a escuchar. Pero no es que explota ni nada por el estilo, porque es que lo pone como más peligroso de lo que realmente es. Hay gente que dice que este producto no debe tocar tu piel. Pues yo les digo, este producto ha tocado mi piel y no ha pasado nada, ni siento la piel caliente, ni siento que se me va a quemar, ni nada por el estilo. No tiene un olor fuerte, tiene un olor ahí como normalito, no me huele a esmalte, tiene un olor quizás como a hierbitas, pero realmente esto no huele como mal. No me parece que sea un producto que huele a químico y la cosa sea como súper grave, como lo han puesto. De verdad es un producto que me gusta. Creo que el paso importante aquí y para que esto levante bastante bien es el de limarte la uña. Al principio, digamos que para eliminar lo que es el top coat, limarte muy bien todo lo que es esa parte del esmaltado, pues para que el producto penetre, digamos que muy bien a lo que es el color. Pero con esto, yo no he eliminado del todo mi problemita con la primera capa de esmalte que uno se pone. Es verdad que me lo quita muchísimo más rápido, es verdad que es muchísimo más rápido incluso que estar con la bendita acetona, pero yo lo que hago es que después que me quito la capa de color, me doy una segunda capita con este producto y eso sí me ayuda a eliminar bastante fácil. No es perfecto, no es perfecto, pero digamos que de todo lo que he probado, ha sido como lo mejor. Para mí, incluso la acetona pura, yo siento que me reseca la piel cuando me la pongo. Sí siento como, no sé cómo explicar esa sensación, pero con este producto no me pasa. Digamos que la acetona es como algo más común, pero también es verdad que es bastante agresiva y obviamente te reseca la parte de tu piel que toque. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó. Cuéntame si has usado este producto, si conoces alguno de otra marca. Como les dije, en la cajita de información les voy a dejar el link directo de Amazon de este producto. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.